La defensa considera inconstitucional traslado anterior Ciudad de México. El empresario de origen libanés Jinsuk Karkuri, quien se encuentra en proceso por el delito de pornografía infantil y corrupción de menores y afronta una pena de 112 años de prisión, regresará a la cárcel municipal de Cancún a pesar de que, desde 2011, estaba recluido en el Centro de Readaptación Nº 1 Altiplano, en Almoloya, Estado de México. El cambio de una prisión de máxima seguridad a una cárcel municipal se da por una resolución del Tercer Tribunal Colegiado del vigésimo séptimo circuito, en la que argumentan que la orden de traslado de Jinsuk Karkuri en 2011 de Cancún al penal del Altiplano fue inconstitucional al violar su garantía a una adecuada defensa legal. El tribunal argumenta que la pretensión de una autoridad administrativa de trasladar al sentenciado o procesado de un centro penitenciario a otro, afecta indirectamente su libertad, por lo que debe solicitarlo al órgano judicial correspondiente al cual procederá a resolverlo conducente. Además plantean que la inconstitucionalidad del traslado se basa en que fue ejecutado por una autoridad administrativa de manera unilateral y no por la autoridad judicial, toda vez que la acción la concretó el comisionado del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social a petición de la Secretaría de Seguridad Pública durante la administración de Roberto Borges. De esta forma el empresario olivández podrá dejar el penal del Altiplano para retornar al centro de reinserción social de Cancún, donde continuará con su defensa en contra de la sentencia de 112 años que se le impuso, y que todavía no es firme al encontrarse en etapa de revisión en la última instancia legal, animal político a pesar de que el traslado parece inminente, hay una razón jurídica por la cual no debería proceder ya que aunado al juicio federal, su carcurio enfrenta otras causas penales estatales pendientes de resolución por los presuntos delitos de violación y corrupción de menores ante el Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia y el Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Isla Mujeres. En su momento, el principal argumento que dio la Secretaría de Seguridad Pública para el traslado fue que los centros de reclusión del Estado no contaban con las medidas y sistemas de seguridad adecuados para el internamiento o permanencia de personas involucradas con grupos delictivos bien organizados, con elevada capacidad económica. El tribunal invalidó este argumento dado que ninguno de los procesos que se sigue en contra de su carcurio es por el delito de delincuencia organizada, ni se encuentra justificada que requiera medidas especiales de seguridad. El órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social intentó revertir la decisión del tribunal bajo el argumento de que el regreso de su carcurio a Cancún representaba un agravio para sus víctimas a quienes no se había tomado en cuenta, a pesar de ser terceras interesadas en este asunto, y resaltó el alto grado de vulnerabilidad de estas ante la peligrosidad del detenido. El amparo promovido en contra del traslado de su carcurio fue conocido en primera instancia por el Juzgado Cuarto de Distrito en Quintana Roo, quien lo resolvió a favor del acusado el 18 de mayo, concediéndole la protección de la justicia federal, y ordenando su reinserción al penal estatal de Cancún, decisión que después fue impugnada para su revisión en segunda instancia. Tras esta, el pasado 20 de septiembre, el tercer tribunal colegiado del vigésimo séptimo circuito confirmó el sentido de la resolución del juzgado de primera instancia. En entrevista para el Medio Luces del Siglo, Fernando Lechuga, abogado de Sukkar Curi, dijo que no hay una fecha precisa para el regreso del detenido aunque confió en que el juez que lleva el caso hará lo conducente para traerlo de vuelta pronto, ya que está pendiente de resolverse su juicio en última instancia, lo cual podría ocurrir antes de que concluya este año. Si bien el señor Sukkar Curi enfrenta una sentencia de 112 años de prisión todavía no es cosa juzgada, eso es lo que mucha gente desconoce, punto punto punto, estamos hablando de un caso que lleva más de 15 años, y que todavía no tiene una sentencia firme porque se sustentan dichos, mentiras y acusaciones sin fundamento, comentó. ¡Gracias!